Vamos pa' la disco que yo quiero vacilar Llevo un kilo de túsico y nos vamos a volar Tú tranquilo papi que yo me pienso escapar Y ponte de espalda que suena fenomenal Quédate esta noche porque hoy es el destroce Vamos a darle hasta las doce Y de paso vamos de roce Quédate esta noche porque hoy es el destroce Vamos a darle hasta las doce Y de paso vamos de roce Cuéntales que contigo yo me la paso re bien Cómo olvidar todo lo de aquella vez Esta noche vamos a darle como es Ella quiere un perreo nocturno Quiere que la lleven de viaje a Saturno Que la agarren, la cojan contra la pared Le gusta como se lo menea la bebé No es dona pero bonita Todos saben que ella es una bellaquita Ya no le gusta andar por ahí solita Se pasará muy bien, bebé, tú tranquila Quédate esta noche porque hoy es el destroce Vamos a darle hasta las doce Y de paso vamos de roce Quédate esta noche porque hoy es el destroce Vamos a darle hasta las doce Y de paso vamos de roce Vamos pa' la disco, nos perreamos hasta la intro Pero un perreo violento como en los viejos tiempos Vamos pa' la disco, nos perreamos hasta la intro Pero un perreo violento como en los viejos tiempos Esta noche en el perreo con todos hay bellaqueo Nos vamos de fumeteo, siempre la rompemos feo No me vengan con excusa, vamos a matar la tusa No me avisen que me buscan porque andamos moda intrusa Solita sale de noche, ella quiere que la destrocen Que le hagan el toque toque y le pongan en cualquier pose Ella es una sativa, cuando la llaman se activa Tiene cara de bandida, pero la baby es divina Quédate esta noche porque hoy es el destroce Vamos a darle hasta las doce Y de paso vamos de roce Quédate esta noche porque hoy es el destroce Vamos a darle hasta las doce Y de paso vamos de roce Quédate esta noche porque hoy es el destroce Y de paso vamos de roce Señor, una luna en el día Quédate esta noche porque hoy es el destroce